¡Me lo sé! ¿De dónde salió esto? ¡Hola amiguitos! Yo soy Holly Y yo soy Heather Ella es mi hermanita, aunque es un poco mayor que yo Me encanta llamarla hermanita Es de cariño Y pues en el video de hoy vamos a sacar el baúl de los recuerdos Bueno, en esta foto tenemos a Craig cargándome a mí Que tengo como meses Pareces muñeca Y luego tenemos a Heidi, que ya hice video con ella Y Heather, ¿por qué estábamos de visita o por qué? Nos mudábamos mucho en ese entonces Estaba viendo las cartas que escribía mi papá Y tenían que irse de acá para allá Ya sea para papeles, para conferencias Yo no sé Estábamos buscando una manera de tener permiso para vivir en México Cuando apenas habíamos estado dos años en México No nos renovaron las visas No nos dieron permiso de vivir en México Buscamos Y por eso nos regresamos Y nos regresamos a los Estados Unidos Y nuestros padres pensaban Que ya no íbamos a poder conseguir manera de vivir en México Y nos construimos la casa en Tucson Como pensando que íbamos a vivir ahí por mucho tiempo Ahí es donde yo recuerdo mi existencia Bueno, ya se adelantó mi hermana Así que vamos a ver todas las fotos de esa etapa Cuando estábamos en México Esa primera vez Al menos para nosotras Que ella sí medio recuerda Y yo recuerdo las fotos Esta me encanta Estamos en alguna playa Heather muy linda Con su tirante que se le caía No sabe en la carrilla que le echamos Porque era súper penosa Entonces siempre veíamos la foto Y decíamos Qué sexy Y ella odiaba eso Esa foto me encanta Esta foto está súper linda Esa sí es nuestra casa en San Juan del Río Esa es San Juan del Río Conocido como Rafael Delgado Para los que andan diciendo Que no existe San Juan del Río Veracruz Sí existe Ahí lo pueden buscar Aquí estamos Bueno, Heather, Craig y yo Y somos como los últimos tres de la familia Haciendo como un tipo de picnic Con nuestros Barbies Los muñecos El osito El conejito Mira qué cosa En inglés diríamos tea party Y esa es una cosa que nos gustaba hacer Y es muy común Pero fiesta de té Pues no sé No creo que sea la manera correcta de decirlo ¿Y esta? Sí Tengo muchas de antaño, ¿verdad? Ay, yo creo que voy a regresar ahí En un par de semanas Sí Boca de ovejas, Veracruz Muy linda esta foto Aquí estábamos en Oaxaca Mitla, Oaxaca Con otro amigo que es hijo de misioneros igual Y pues parece que yo estoy de mesera Eran mis pininos en esto de ser mesera Es tan linda Y la casa está hecha de adobe, me imagino Sí, sí Me gusta la foto, no sé por qué ¿Qué se le ofrece, señor? Ay, qué... ¿Qué va a querer? Ok, nos fuimos a Tucson Bueno, Tucson Fue a la mitad del año Ok, esta foto me encanta porque mi mamá nos está leyendo un cuento Heather se ve divina con sus trencitas así súper arregladas Sus moñitos Pobrecita de Holly Yo soy... Ya se había despeinado ese día En inglés lo llamamos ragamuffin Y mi mamá, bueno, una chula Muy hermosa Y luego esta es en la misma casa Era como un trailer Y esto es antes de que construyeran Mientras construían la casa, ¿no? Sí Vivíamos aquí Les encantaba vestirnos igual En cierto aspecto Heidi y Heather eran las gemelas Pero en otro aspecto éramos nosotras por nuestra cercanía de edad Pero éramos las little girls, the little girls Las nenes Y por un rato como que no te gustó Y después de un rato como que dijiste Ok, está bien Me cae bien esta Otra Navidad Otra foto navideña Mira, me encanta tu vestido Mira, qué bonitos y combinaditas Y me encanta ver la hamaca Que estaba ahí Había un patio con... A veces teníamos tres hamacas colgadas Y cómo nos divertíamos ahí Bueno, y esta última de Arizona Estamos... Es muy clásica esta Sentadas en una piedra enorme Y no hay nada alrededor No, pues, ¿dónde estábamos? No tengo idea ¿Y cómo nos fuimos ahí? Parece un manichi Hazme piedra Está buenísimo Pero bueno, ¿a qué edad nos mudamos a Puebla? ¿Tú qué edad tenías? Yo iba a entrar por segunda vez al segundo grado Tenía... Me hicieron repetir No fui la única, amigos Sí Bueno, esta foto No sé... Sí, yo sabía que ibas a notar eso Las placas de este Caribe rojo Eran No sé por qué era tan importante eso Este... ¿Por qué Tuggy? Esta casa es en Villa Encantada, en Puebla En Colonia La Paz Y bueno, recuerdo llegar a esa casa Y correr por todos los cuartos Y decir, ay, ¿cuál va a ser el nuestro? Y... Ajá Cuando apenas habíamos llegado También recuerdo que fuimos al colegio americano Y muchos de nuestros amigos tenían casas muy grandes Uf... Y se presumían Y cuando ellos se presumían Tú decías Mi casa es bien pequeña Y luego... Y tu amiga decía Mi casa es también muy pequeña Y cuando llegó a tu casa Dijo Oh, mi casa es pequeña Pero no tan pequeña No sabíamos que éramos pobres Y eso me encanta O sea, a veces comíamos este... Frijoles Molletes Ajá Por un mes entero Pero era como que ¡Ah, molletes! ¡Hoy les vamos a poner tomates! Va a saber muy rico Y mami era muy buena cocinera Y además Ella sabía alegrar nuestro día Solo recuerdo que Craig preguntaba Oye, mami, ¿qué vamos a comer hoy? Y decía ¡Beans on Bolleos! Yeah Ni siquiera los llamaban molletes Beans on Bolleos Y luego Craig decía ¡Ay, qué bueno! ¡Me encanta eso! Sí, sí No, y aparte con el hambre Todo sabe rico Y cabe mencionar que... Sí, llegábamos a casa con hambre Todos los días ¿Te acuerdas? Es que yo no entiendo Cómo es que íbamos a una escuela De niños ricos Porque ni al caso Nosotros Porque por el intercambio Del dólar Ah, bueno Y el quinto hijo era gratis Y... Ah, pues mira Yo siento que sufrimos mucho Pero creo que Tú sufriste hasta más Porque recuerdo que llegabas Llorando De la escuela Sí, lloraba Lloraba casi todos los días Aún creo que fue Aún más difícil para Heidi Creo que para mí La dificultad duró Como tres meses Y después Terminó Y creo que para Heidi Fueron tres años Muy difíciles Como decía Holly Habíamos estudiado algunas palabras Pero eran palabras Que se podían representar visualmente Entonces burro Montaña Montaña Tenedor Cuchara De hecho teníamos un juego Con las Barbies Que se llamaba Montañas Peisana No, aquí tengo fotos ¿Ah, sí? Sí, traje fotos Mira Y aquí estamos jugando en la lluvia En el patio de la casa Con nuestras Barbies Y un paraguas Mira Y le poníamos los pingüinos En los zapatos Sí Y le decíamos Y el pingüino se llamaba Pingüen No era pengüen Y no era pingüino Era pingüen Específicamente Por favor Me encanta Pero a ver ¿Tú crees que nos ayudó Ir a una escuela Donde hablaban inglés un día Y español otro día? Creo que sí Porque yo sentí mucho estrés Y en los días de inglés No tanto Ayudaba, ¿no? Tener como Cada par de días Un día donde no te sentías Tan menso Creo que fue bueno Para nuestra autoestima Poder ser buenos en algo Y luego al otro día También fue bueno Tener otro día Donde no sabes nada Y recuerdo cuando Estaban aprendiendo This y This Ese día lo recuerdo Perfectamente Y la maestra decía ¿Y qué significa This? ¿Y qué significa This? Y yo Es este y estos Y la maestra Mira La que todavía no habla español Ya sabe decirlo en español Pero eso fue un éxito Ajá, fue un éxito Y pues Sí, estar comparando constantemente Constantemente El inglés con el español No se ayudó La verdad Por cierto En mi baúl de los recuerdos Oh, wow Esta El último día de clases No Nos firmaban No puedo creer Nos firmábamos Las playeras Y te echaron un huevo ¿Por qué está tan amarillo? No te crees No, porque es muy viejo No inventes Pero me gustaba este uniforme Me gustaba el diseño Estaba guay Los triangulitos Muy de los años 80, creo Esta es de la segunda casa en Puebla Estuvimos aproximadamente dos años en Villa Encantada Y luego otros dos años No, un año solamente Solo un año Mira Qué feos colores Cabe mencionar Yo me fascinaba Miraba Miraba las flores de la pared Y pensé ¿A quién se le ocurrió Que esto era bonito? ¿Cómo es posible? Trataba de verlo De diferente perspectiva ¿Qué cosas? Otra experiencia muy bonita para mí Fue que me tocó cantar en el coro de mi escuela ¿Te acuerdas del maestro de música? Nosotros tocábamos una de esas flautas Ajá Sí, mira Otra cosa Traje muchas Traje muchas cosas Lo siento Se desborda el baúl Era el profesor Baltazar Algo así No recuerdo Pero era muy estricto Recuerdo que cuando desafinábamos al cantar el himno Él se enojaba con nosotros Y luego decía No es con sus plantas Es su planta Indicaba que cuando Ah, o sea, con la letra también Ajá, con la letra Cuando un invasor entra No entra brincando con las dos Ah, o sea, explicaba Con los dos pies Hasta que alguien nos explica De qué están hablando en esa canción A ver, a ver ¿Cuántos versos te sabes? No, no son versos Son estrofas Gracias ¿Cuántas estrofas te sabes? Cinco Y cuando era niña Lo canté Decíamos que era el náhuatl Nos puedes cantar un cachito Ok, voy a decir que le pregunté a mi papá Que si era bien traducido Y dijo, pues Sería diferente en su región Y no podía confirmar Hay muchos dialectos Muchos dialectos Del idioma náhuatl Ok, entonces Me lo sé ¿De dónde salió esto? ¿Sí estaba bien? No inventen Wow Wow, estaba escondido El baúl Hizo su magia Creo que ganamos primer lugar En el estado de Puebla Un año Wow Sí Y concursamos y todo Y luego se enojaban Las otras escuelas Decían Ay, ustedes nada más ganaron Por el mishki mishki Por haberlo cantado en náhuatl Pónganse las pilas Para el año que viene Quiero enseñarte Una cosa más de Puebla O dos cosas más A ver En la clase de arte Pintamos esto ¿Te acuerdas de eso? Esa es donde se hacía La gimnasia rítmica Y las presentaciones Para nuestros papás Sí ¡Qué hermoso! ¿Tú pintaste eso? Sí Ay, qué bonito Fue nuestro día De pintar al aire libre ¿Te imaginas regresar Y ver esto? Sería genial Regresar al colegio americano El otro día me encontré esto Y tenía que enseñártelo No Lo que nosotras Siempre queríamos tener Pero nunca teníamos Sacapuntas ¡Puah! ¿Qué fecha es? ¿Qué fecha es? Pues no tenía fechas Pero Gomita Goma Por eso es de color rosa Era increíble Allá en Puebla Era pluma En Orizaba Era lapicero Pero bueno Pluma roja Para las mayúsculas Pluma roja Y pluma negra Para las minúsculas Y me acuerdo que Escribir mi nombre Era todo un lío Porque hasta arriba De cada hoja era Holly Cambio de pluma Grace Cambio de pluma Marie Cambio de pluma Tuggy Cambio de pluma Townsend Había más rigor académico En las primarias De México No sé No sé Sentí que Sentí que algo cambió Cuando entramos A la preparatoria Oye ¿Y nunca llegaste a decirle Alguna grosería A una maestra O una tontería Cuando estabas Aprendiendo? Recuerdo que Cuando estábamos Aprendiendo De De las Civilizaciones No lo puedo decir Estábamos aprendiendo Acerca del jefe supremo Y yo pensé Supremo suena mal Porque en inglés Es supreme Y yo dije El jefe supremo Y todos Ah Suprimo Suprimo El jefe Suprimo Eso está padre Y luego dije En vez de cerebro Dije celebro Ah Creo que yo también Cometí ese error Se rieron de mí Y el otro error Que cometí Fue No Fue en este momento Fue cuando Cuando me dijeron Que me gustaba Lee Bunter Ah Y yo dije No No le gusto Porque yo quería decir I don't like him Ya Ya El gustar en español Es un poco confuso Para los que No hablan español Y yo dije No le gusto Y ellos pues Eso no importa Lo que queríamos decir Es que él te gusta Y yo Me estaba frustrando Pero y si te gustaba Pues no sé Creo que sí ¿Y tú le gustabas a él? Pues no sé Ya me perdí ¿Qué significa? Creo que sí Me gustaba un poco Era un chico amigable Y pues No recuerdo mucho Su hermanita era Hel-el Helga Hel-el Hel-el Algo así Pero en fin Seguimos en Puebla Fiderholz No Stanislav Fiderholz Es con el que Con el que fui a mi primera cita A los Muppets Y me dio tanta pena Que invité a Heather ¿Tú te acuerdas de esa cita? Sí ¿Fuimos a tomar un cafecito también o no? Ah no me acuerdo de esto Voy a guardar el baúl Porque ya Qué bonito baúl Gracias Gracias por los recuerdos En esta foto estamos en un tren Esto fue cuando Por fin Íbamos de vuelta A Arizona Y quiero que entiendan Lo grande que fue esto para nosotras Porque habíamos estado cuatro años Sin parar Sin irnos En Puebla Yo había pasado cuatro años Sin que Sin que casi nadie dijera correctamente mi nombre ¿Cómo lo decían en español? O sea bueno Heather Heather Ajá O sea no muy mal Pero Se sentía diferente escucharlo Heather Ya Como ya se imaginarán Estás soñando con tu casa Con regresar Con volver Como que te lo imaginas ya en tu cabeza Cómo va a ser todo Y esta fue la gran emoción El primer tren Fue un tren muy Un super lujo Fue este ¿no? Sí Tenía camas O sea hermoso 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 El segundo tren Horrible Espantosísimo Yo vomité Era como un camión Estás ahí sentado como que Y hacía tanto calor Y no podías No podías abrir las ventanas por el humo Es verdad Así que bueno Eso ya Esta fue una fiesta de cumpleaños En Arizona Y pues Ahí está Holly junto a mí Sí Como debe ser Mira Con todas nuestras amiguitas Estas amigas Son como de toda la vida Pero esporádicamente Entonces Me di cuenta Porque una de mis vecinas Me hizo ver Que a mí siempre Me celebraban O sea porque siempre Ah ya se va Te vamos a extrañar Te quiero mucho No sé qué Y como que te regalan Todas esas palabras Que nunca te dirían Pero saben que ya te vas Entonces ella me dijo Pues a mí nunca Me hacen fiesta Ni me dicen nada Porque yo siempre Voy a estar aquí Y yo Wow Si es cierto Y sentía feo Dejar a nuestros amigos Tantas veces Llorábamos mucho Pero luego nos dábamos cuenta Que también fue bonito Cuando lloras Porque extrañas a alguien También es bonito saber Que sientes algo tan profundo Que sientes algo tan profundo Y que has vivido Una amistad tan linda Sí Que la vas a extrañar Si no tuvieras buenos amigos No estarías tan triste Ni tan agradecida Y para todo en la vida Estás ganando algo Y tienes que sacrificar otra cosa Entonces nosotras Ganábamos nuevas experiencias Nuevas amistades Conocer nuevo idioma Nueva cultura Pero sacrificas La estabilidad ¿No? 100% La educación Hasta cierto punto Porque hay huecos y lagunas Yo siento en mi educación Obviamente ya de adulto Tú haces lo posible Por ponerte al corriente Digamos Pero Sí Así fue Mi última foto Oh Me gusta esa foto Es de Orizaba Estuvimos dos años en Arizona En Sería por ahí del 91 y 92 Que en 93 y 94 Ajá Y 95 Volvimos a Orizaba Ajá Entonces yo estaba en sexto de primaria Heather estaba en Segundo de secundaria Tercero Tercero Pues nada A mí me metieron a una escuela De puras niñas Y aquí estoy en ese hermoso uniforme Estamos en la azotea de nuestra casa Y Heather está en el uniforme De la Morelos Y qué guapa me veo Qué emocionadas Nos vemos O sea la cara de Mom Seriously ¿Por qué nos estás tomando la foto? Y esta iglesia que está atrás No saben Cómo sonaban esas campanas Cada 15 minutos Ah mira ahí están nuestras toallas Y los jeans de papá O de mamá Pues ahí se ve todo En este tiempo ya solo regresamos tres hijos Los dos más grandes Chris y Heidi ya se habían graduado Para mí fue muy interesante porque Mi ciclo de amigos era muy diferente En los Estados Unidos y en México En Estados Unidos casi todos mis amigos Eran muy intelectuales Nos encantaba Eran nerds Éramos nerds Sí, así era Así era Y llegando a México Mis amigos eran más pachangueros Jugábamos Íbamos todos los días al parque Echar relajo Echar relajo Fiestas Todo eso Eso era muy diferente para mí Me acuerdo que Craig Él decía que tú eras otra en México Que se te salía a este lado Como más divertido Y lo cochón ¿No? Y algo muy extraño para mí Es que esos dos años Cuando tenía 14 y 15 años en México Me consideraban bonita Eres hermosa para empezar Pero no saben No saben en serio Esto está increíble Qué bueno que lo mencionaste Nuestra casa estaba justo enfrente De una preparatoria Y aparte teníamos un escalón muy cómodo A una muy buena altura Para poder ser asiento Entonces estos chamacos Yo entraba ¡Coñadita! ¿Qué onda, coñadita? ¿Cómo estás? ¿Qué vole? ¿Cuándo viene tu hermana? ¿Mi esposa? Y bueno Llegaba mi amiga Liz Que venía Ellos se daban cuenta Que ella solo llegaba Como cada par de días Entonces ella llegaba Y ¡Prima! ¿Qué hubo, prima? Y bueno, mi hermana Ni se diga Yo no sabía qué hacer Con esos chamacos No me Es la más penosa No me dejaban en paz No quiero ni decir Las vulgaridades Que le gritaban estos chamacos De verdad Bueno, lo que yo recuerdo es ¡Le tiemblan las piernas! ¡No! Perdóname, perdóname A todos nos tiemblan las piernas Cuando caminamos Es normal Pero esta pobre chiquilla ¿Y quién quiere? Para una americana Eso es lo peor Que te pueden decir Que te tiemblan las piernas Es interesante como O la gorda, fea No sé Tus amigas en Estados Unidos Te dicen ¡Oh! Eres tan linda Eres tan flaca Y en México Te van a decir Por ejemplo La mamá de mi mejor amiga Ya me imagino A tu hermana En traje de baño Se le han de ver Y es como Eso no es normal En Estados Unidos Nunca le dirías a alguien Pero no creo que sea Muy normal en México ahora Creo que era cosa De Orizaba En esos años No creo que eso Estaba de moda Estaba de moda Estar macizo A tener las piernas gordas Como yo No gorda Ni al caso Pero sí fue Un shock Para mi hermana Y yo la veía Muy angustiada Con toda la atención Que recibía en la calle No sabía qué hacer Bueno Creo que ya se nos acabaron Las fotos Las memorias Jamás Pero es tiempo De cortarle al video Lamentablemente Quiero decir Dos cosas más Ok Una cosa De nuestras experiencias Como ciudadanas De dos No legalmente De dos países Porque no éramos Legalmente mexicanas ¿Eres legalmente mexicana ahora? Ahora con Mi esposo Doble Ah ya tienes Doble ciudadanía No pero próximamente Próximamente Ajá Pero siento que También es Muy interesante Ver como Nuestras decisiones Como adultas Afectaron mucho Nuestra capacidad De seguir hablando español Y te admiro mucho Porque Pues llegaste Cuando empezaste A trabajar en la radio Hablando en español Todo el día Y frente a tantas personas Y ahora lo sigues haciendo En YouTube Qué linda Muchas gracias Es increíble También es hermoso Que siempre has tenido Muchas amistades Con gente que habla español Algo que fue un poco difícil Para mí Fue que Como adulta No conocía mucha gente Que hablaba español Y yo trabajaba Como maestra de español Pero te imaginas Estás en el saldo de clase Todo el día Me gustan Los Guisantes Y sobre todo Con palabras que no usabas En México Y pues Siempre he tenido que Luchar Para Conservar mi español Y creo que Tú lo has hecho De una manera Muy excelente Como dicen Todos tus suscriptores Muchas gracias Es hermoso Es hermoso Te quiero Regresar el halago Y tú y yo Fuimos las afortunadas De aprender Tan chiquitas Pero es verdad Que también Hemos decidido Seguir practicando Me encanta Que seas maestra De español Se nota Se nota Que traemos En el corazón A México Y no lo queremos Dejar a un lado Hasta tal grado Que mi hermana Les está enseñando Español a sus hijos Y a mí eso me parece Digno de admirar Y fascinante Es muy divertido Y queremos grabar Un video Acerca de eso Más adelante Si nos da tiempo Pero también Felicidades Por ese gran reto Que has Tomado Y que sigues Cumpliendo Así que Gracias Pues gracias Por escuchar Les voy a decir Si Si ustedes Piensan Que Holly Es linda En los videos En la vida real Es más linda Y es Holly Eres la hermanita Más hermosa Y cariñosa El amor Que me has Dado Ha sido De las cosas Más importantes De mi vida Y Es Ha sido Una gran aventura Ser tu hermana Todas las cosas Que hacíamos juntas Todas las cosas Que convivimos Soy la más afortunada Del mundo Tenerte como hermana Te amo Que hermoso eso De tener hermanos Y Tú has sido Una Hermana hermosa A la que he admirado Y he apreciado Tener a una amiguita Incluida en el paquete Toda mi vida A donde sea Que Fuéramos A donde fuera Que fuimos Bueno eso Eso Siempre Ustedes entienden Ya no puedo hablar Ya no puedo Te adoro hermanita Y gracias por ser Tan linda conmigo siempre Y tú también Amigos Ya 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 no podemos más Muchas gracias Gracias por acompañarnos Los queremos muchísimo Y Déjenme saber Si quieren ver Un video Acerca de como Mi hermana Está criando a sus niños Hablando Inglés y español Besos Bye I'm stuck